O sea que en esta zona hay dos hadas, o sea que la cosa pinta seria... ¡No! ¡No! ¡Vuelve! ¡Hija de tu pu... ¡Hey, hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim 999 Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a otro episodio del Santuario de la Espada Estamos en la zona intermedia, os recuerdo y en el anterior episodio salió todo muy bien, creo que recibimos solo un buen ostión la verdad es que nos dieron una buena hostia, es algo Goblins y estuvimos cocinando aquí todo lo que pudiéramos conseguir, como puede ser, por ejemplo os voy a hacer una demostración así rapidita para todo el que sea nuevo y diga, bueno, pues en lo que está haciendo aquí un poquito de leñador, pues me voy suscribiendo a su canal ¿no? ¡Qué punkepán! Así que cogemos este trozo de leña y lo echamos ahí a cocinar, ¿por qué no? Nos va a dar una cagalera del copón nos van a dar retortijones en cuanto nos lo metamos en la boca, pero bueno, es un gaje del oficio así que venga, vamos a examinar y vamos a continuar el Santuario de la Espada épico e impresionante disculpadme en el episodio anterior porque comenté bastante mal tristemente, pero es que hacer varias cosas a la vez pues hace que se te pudra un poco el cerebro ¿no? pero bueno, aquí estamos un poco a oscuras, ¿no? me parece a mí así que vamos a precisar de una antorchita antorchita ahí estamos que punkepán, ya tengo hágase a la luz hágase a la luz hágase a la luz hostia, se está liando se está liando con... muere, muere, desgraciado vale, por lo menos sabemos que los murciélagos tienen solo un punto de vida lo cual está muy bien es de agradecer porque... con un... mamporrazo de... de una... antorcha le podemos... le podemos reventar no sé por qué he gastado ahí una flecha de fuego la verdad no lo sé venga tranquilito yo creo que solo va a haber murciélagos en esta zona puede ser espero... daño... no, espero que no no la antorcha se romperá pronto vamos a buscar porque tiene que haber por narices porque me niego me niego a irme de aquí sin una antorcha nueva porque esa se nos va a romper y creo que en estas zonas ya empezaba a haber lizalfos y mierdas que nos pueden humillar así que vamos a usar el paralizador el encontrador de cosas con estos rayos X de color amarillo no me puedo creer que no haya una antorcha en esta zona o algo por favor y cofres no hay cofres quiero un cofre donde hay un cofre pues no no va a haber cofres por aquí vale seguramente en los comentarios ahora mismo estaréis diciendo pero esto te has olvidado del cofre que lo tienes ante tus narices pero bueno yo no lo veo no lo diviso no creo que exista así que vamos a cerrar un poquito los ojos y nos vamos a ir de aquí seguramente toda esta zona sea oscura también así que debemos prepararnos bastante bien venga vamos para abajo siguiente zona siguiente desafío siguiente reto para este link que está ultramamadísimo y a ver que nos depara vale la antorcha se va a romper pronto eso es la conclusión que hemos llegado quemamos ahí un poquito vale yo creo que ya sé lo que voy a hacer va a ser silbar igual la he cagado igual la he cagado hay muchísimo espero que no vale flecha de fuego importante aquí vale aquí el disalfo no 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 puto madre mía ya nos están pegando lo cual nunca es bueno venga muere 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 no tropeas algo no verdad vale el silbar lo único bueno que le veo es que podemos saber dónde están aquí vamos a hacer un poquito la de Chernobyl un poquito de explosiones ahí que pum que pan que no se vea bueno 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 tranquilidad tranquilidad haya paz en la casa del señor vale que pillen que pillen lanza oxidada no veo nada no veo nada oh espada de fuego gracias vale están tirando mucha flecha bomba yo creo no no vale son flecha de fuego no son bomba vale pero necesitamos escudos nuevos eh ahí vemos un cofrecillo disculpad es que no estoy viendo nada yo tampoco veo nada aquí eh vale zona completada no hemos sufrido grandes daños y ahora mismo es cuando me voy a embutir todo lo que viene siendo las las comidas podridas comida pesada comida pesada hay que rica esto la comida pesada hay mi estomago oh dios mio cuanto voy a cagar este mes uff bueno ahí está la prueba definitiva de que uff esto fuera la prueba definitiva de que los árboles sirven ¿no? han cumplido su función oh daño crítico daño crítico esto lo voy a tirar ya evidentemente aquí se para allá y a romper cajitas teníamos un hacha creo recordar ahí que está madre mía ahí está carne oh que rica la carne y un montón de flechas explosivas lo igual siempre es bien hemos recogido el cofre de esta zona esta vez si que si había un cofre y si hay dos pues ya no no se yo si lo lograremos encontrar creo que solo un cofre por zona aunque ha habido zonas en las que ha habido dos cofres eso no os lo voy a negar así que no perdemos nada por echar un vistazo con el paralizador para ver si encontramos algún item por aquí que no es el caso tristemente ni siquiera una ah lo que si que vamos a hacer va a ser esto hombre por supuesto por supuestísimo montón de leña para la saca vamos a seguir talando árboles porque esto al fin y al cabo ya habéis visto que es comida también no mucha pero nos puede sacar de un aprieto venga un poquito más y ya lo último porque no vamos a estar aquí toda la vida hemos visto ahí una hoja que no le veo el sentido la verdad pero bueno la recogemos porque espacio nos sobra arma que vamos a utilizar yo creo que vamos a seguir con con esta que es bastante fuerte pero quiero reservarla para algún jefecillo o algo así así que continuamos con esta no vamos a utilizar estas las espadas de soldado porque tenemos dos así que venga siguiente zona y estamos a tope estamos que estamos mamadísimos mamadísimos con este link me cago en todo venga va primero antorcha tenemos antorcha tenemos antorcha vamos a utilizar la espada de fuego para ir causando el desastre vale cuidado con ese porque se nos puede liar ese si que nos la puede liar mucho muchísimo vale ha desaparecido pero por lo menos a ese le podemos ver en la nocturnidad dios mio lo hemos reventado que hemos tirado flecha bomba quiero pegarle quiero pegarle pero no veo le reventamos un poquito le quitamos el escudo vale no era un escudo cuidado cuidado aquí no porque te mueves vale muerto si le tiramos una flecha de hielo es instadelete putos bokoblins ahí estamos hemos recibido daño yo esos bokoblins sencillamente no me los esperaba por detrás pensaba que eran lizalfos pero en cuanto he visto el como se llama el kiss que son los murciélagos esos en cuanto he visto uno por allí lejos pensaba que que no estaba ni cerca pero bueno siempre toca recibir un poco de daño no podemos hacer otra cosa bueno si podemos robar esto carne asada que ya está asada así que como está asada me la como y resarcir un poco lo que viene siendo el ah no puedo descansar lo que viene siendo el error aquí cada error es importante así que hay que tener siempre en cuenta el nivel de nuestra salud hay que tener siempre en cuenta que aunque completemos una zona hay que investigar todo absolutamente porque podemos encontrar alimentos podemos encontrar armas podemos encontrar lo que podría salvarnos el culo en un momento dado pero también es muy peligroso muy difícil por el simple hecho de que porra de dragón porra de dragón zeta uuuh pues mira ves por ejemplo esa porra tiene muchísimo ataque lo cual es bien y luego todas estas armas las seguimos descartando bueno lo que estaba comentando es que también es muy difícil por el sencillo hecho de que te pueden dar en cualquier momento una leche y dejarte en medio tieso aquí gana el que menos errores cometa sencillamente lanza oxidada pero vamos a ver vale tiene esto fuera esto a tomar por saco eso no vale para nada conforme vayamos avanzando van a seguir van a salir enemigos más fuertes así que todo ese tipo de armas que solo tienen 4 o 5 de ataque pues no nos sirven de nada no nos sirven porque no ejercemos el suficiente daño a los enemigos ahí está no sé que he hecho ahí no sé por qué está ah vale por la antorcha ha salido en llamas esa esa porra pues muy bien y aquí que hay otra espada oxidada que no nos sirve para nada y ya nos queda poco por investigar en esta zona creo que no hay cofre y si lo hay me lo he saltado y si me lo he saltado pues lo siento es eso de ahí o es fuego vale ah esto me lo voy a quedar hombre que si me lo voy a quedar el cetro perfecto ya hemos rebañado lo que podíamos rebañar tenemos una espada que no es tan buena así que vamos a utilizar esta vamos a chequear nuestro inventario vale estamos 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 bien venga va para adelante a tope que pum que pam que pum que pam que pum que pum que pum que pum que pum que pum bueno siguiente zonita obscuridad total así que vamos a darnos un poquito de antorcha más que nada por el cursear aquí yo creo que lo suyo sería oh vale tenemos ahí disculpad pero aquí en esta zona preciso de volumen preciso de volumen por la sencilla razón de que debo escuchar al guardián vale ahí está perfecto le devolvemos el golpe bajamos el volumen no ha pasado nada esto es lo que tiene gaje del oficio si no hubiese tenido volumen en la televisión y no hubiese podido escuchar al guardián pues sencillamente me hubiese comido el rayo de lleno porque hay que escuchar el titi 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 ese pues eso es la clave para para rebotarle el golpe vamos a investigar aquí dado que esta zona ha sido bastante gratuita así que espero que haya una recompensa por lo menos suficiente como para decir vale me vale la pena el haber pasado esta zona la antorcha no la vamos a equipar no sé por qué no estoy usando el el la lanza de de los codos de los colos perdón esto lo voy a tirar porque tiene veis daño crítico daño crítico eso no sé suena bien suena como alcanar de arena of valor de daño crítico en plan soy un wukong y te voy a reventar la cabeza venga seguimos explorando aquí tenemos un par de cositas para romper así que precisamos de nuestro hacha ahí estamos y no hay árboles para talar a ver nada aquí más de más de lo mismo y vamos a talar este árbol por el que dirán ahí está perfecto cogemos la madera y seguimos para adelante si habéis llegado a esta altura del vídeo espero que os estéis dejando ahí unos buenos likes unos buenos comentarios unas buenas sugerencias unos buenos retos para seguir haciendo esa miniserie que en realidad no es serie que es simplemente vídeos sueltos de combates épicos en The Legend of Zelda Breath of the Wild que la idea no es originalmente mía eso ya lo sé pero me apetecía me apetecía ponerme a mí ese tipo de retos también lanza oxidada que les da este juego con las malditas lanzas oxidadas que no las quiero juega a ver la antorcha antorcha vale eso es un gigante creo es que en realidad no lo sé solo hay ese enemigo me prometes juego que solo hay ese enemigo vale si solo hay ese enemigo le pegamos ese arco se nos va a romper así que vamos a coger otro a ver si aquí sí que puedo usar el que tiene este tiene 25 así que lo vamos a cambiar y vamos a usar flechas normales ah y la espada evidentemente vamos a usar la de fuego o el cetro se te queman los pies venga lanza de boco ahí está y huyemos huyemos como unas ratas porque en realidad no estoy viendo absolutamente nada vale le damos con la espada de fuego le hemos robado las almas lo cual siempre es bien pero no veo nada vale nos alejamos nos alejamos que esta ya me la vuelvo no veo no veo no veo no veo no veo nada no veo nada lo tengo encima y no veo nada nananananananana uy casi ahí se está tapando un poquito la cara pero como veis a lo tonto le estamos haciendo muchísimo daño ahí estamos por el sencillo de que nuestro arco tiene un montón de ataque como veis tiene 25 de ataque y a lo tonto aunque fallemos las flechas le vamos desgastando muchísimo vale ahí le hemos dado en el ojo pero claro como no tengo audio pues no no lo sé y ya la podemos matar así sencillamente no pensaba que estaba muerto y me estaba quemando ahí Dios mío vale vamos a precisar algo de comida no sé que tenemos cocinado pero bueno vamos a usar esto vale creo que lo ha cagado ahí pero bueno la comida está por algo y para ahí para ahí vamos a a tener que utilizarla uff he sufrido ahí no me gustan estas zonas en las que no ves una mierda porque la dificultad está en eso en que no ves y no puedes ver si te están atacando y puedes esquivar y demás pero bueno espero que se nos recompense bien y en esta zona haya mucha comida lo que no sé si habrá bichos si rompemos la la yerbuki pero bueno ah que lo que nos daba es esta mina no nos daba corazones vale bueno saberlo venga va continuamos inspeccionamos un poquito más a ver aquí arriba hay algo estoy echando de menos el encontrar cofres sinceramente igual aquí arriba hay uno así de milagro que triste o sea me haces escalar hasta aquí para nada ni siquiera ni siquiera una cajita de estas con con flechas pero bueno siguiente zona no nos vamos a enrollar aquí y vamos a hacer pues lo mismo que hicimos en el episodio anterior vamos a recorrer no se ha ido el maldito hada por salir por patas ah no tenemos otra allí menos mal vale o sea que en esta zona hay dos hadas o sea que la cosa pinta sería no no vuelve hija de tu put bueno da igual sin hadas somos unos cracks no nos hacen falta juraría haber presionado el botón para recolectar el hada pero bueno espero que esas hadas no me hagan mucha falta bueno hasta ahora no se ha ido bien pero bueno no siempre va a ser así ya sabemos que en este tipo de santuarios precisamos de todo lo que sea posible así que venga que pum que pam que pum que pam vamos a recoger todos los peces todas las ranas todo lo que haga falta y ahora si que vamos a intentar pensar mejor en el tema de las comidas a ver si podemos sacar alguna receta que nos de bastante más defensa que las que hicimos previamente y también hay que ser muy sabios a la hora de usarlas bueno me voy a cambiar primero que nada el arco porque este ah bueno tenemos uno de 26 pues bueno vamos a utilizar algún este que es de 20 vale y ahora si vamos a recolectar todo lo que podamos lanza del bosque vale hemos dicho que vamos a hacer limpia en cuanto a las armas así que esta la vamos a tirar estas no todavía esta si que la vamos a tirar porque es un mando doble oxidado tenemos aquí un par de armas elementales vamos a tirar una hoja con lo vamos a tirar otra hoja con lo y vamos a abrir esto ahora si que si lanza del bosque no las uso pero bueno ahí está dame alguna chaqueta perfecto ahí estamos tercer cofre que nos obsequia con una espada del bosque la espada del bosque aunque parezca una tontería es bastante buena lo malo es que se rompe fácil así que bueno vamos a empezar nuestro momento arguiñano vamos a cocinar comida rica rica tenemos aquí una seta recia que lo que hace es aumentar tu espíritu competitivo incrementar tu fuerza ah vale estos son los que nos dan fuerza las recias vale muy bien tenemos seta sigilosa sigilosa robusta esto es lo que yo quería lo robusto es lo bueno me gustaría tener setas normales la verdad pero bueno yo creo que vamos a coger carne, carne y carne y a ver que nos da nos da una robustez hay un poquito de defensa de 3 minutos lo cual no está nada mal la verdad lumina de irule vamos a combinarla con 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 seta rauda no no quiero seta rauda un poquito de esto un poquito de esto y briosa briosa ah esto nos da resistencia lo cual me seta rauda bueno pues nada velocidad un poquito ahí de speed no de ir a tope nos da velocidad pero bueno yo creo que no lo vamos a usar y ahora ya pues simplemente lo que salga no seta briosa de esta sigilosa vamos a utilizar esta sigilosa previamente nos dan bastante corazones las comidas flor de loto rauda bueno vamos a combinar esto a ver que sale dos corazones meh y ahora si vamos a cocinar todo lo que se pueda ahí estamos nos da un pelín de estamina lo cual meh venga cocinamos esto y ya vamos a ir despidiendo por aquí el episodio nos dan ahí un poquito más de ataque que punkepan mira las frutas con las frutas y ahora si vamos a cocinar esto también que no lo vamos a comer de inmediato en cuanto cocinemos todo voy a ver que pasa si cojo cinco vale esto ya por curiosidad ah hemos perdido cuartos ahí bueno da igual nos comemos esto 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 y yo creo que ya así que nada dicho todo esto 25 minutos de episodio 26 27 o 28 me da igual los que sean vamos a despedir esto por aquí espero que os haya gustado vamos a proseguir en el siguiente episodio ya sabéis que los episodios se desbloquean conforme vea que hay mucho apoyo en los vídeos disculpad una vez más si he comentado un poco de culo pero en cuanto hay peleas y hay cosas que requieran de concentración pues se me va un poco la flapa así que nada nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado y hasta la próxima más y hasta la próxima y hasta la próxima